qué lindo es verte en este canal que vas a encontrar acá vas a encontrar recomendaciones de nutrición como por ejemplo las que te voy a dar hoy con respecto a cómo obtener del alimento nuestra propia medicina hoy está muy de moda hacer los pancakes de avena banana huevo con algún endulzante con algún edulcorante yo acá abajo te voy a poner los vídeos que hablan de no utilizar edulcorante no lo sugerimos porque nos enferma nos inflama y la verdad es que no nos suma nada en positivo entonces acá abajo te dejo el link para que veas el vídeo sobre el edulcorante por otro lado la avena no es el elemento que yo digo elemento porque ni siquiera creo que sea un alimento que necesitemos la avena nos inflama nos inflama el tubo digestivo nos aumenta la glucosa en sangre por ende no sería lo que elegiría para consumir y preparar un pancake puedes utilizar la harina de almendras o la harina de coco por ejemplo a veces me dicen doctora pero es muy caro el precio y bueno puedes utilizar harinas de semillas como harina de lino harina de girasol otra opción por otro lado aparece la banana o la fruta que le termina endulzando al pancake créanme que este no es el mejor alimento que sugiero tampoco porque porque me aumenta el azúcar en sangre entonces si lo que vos estás buscando es bajar de peso no acumular grasa en el abdomen y tener tu hígado sano estos dos elementos no deberían estar en tu consumo de pancake ahora este elemento este alimento este es el super alimento si vos me tuvieras que preguntar a mí cuál de estos elementos te sugiero el único de estos tres elementos que te sugiero para una alimentación saludable es el huevo porque porque es una grasa tiene grasa de buena calidad ese colesterol te ayuda y te nutre realmente y un alto contenido de proteínas entonces fíjate elegí una fruta que tenga un bajo índice glucémico como por ejemplo una pera cambia esto porque esto no es un alimento que te favorezca fíjate de usar algún otro tipo de harina de las que te nombre y elegí siempre en tus alimentos al huevo así que acá abajo te voy a dejar los links que tengan que ver con esto porque lo que buscamos es estar en un cuerpo cómodo no acumular grasa y cocinar con alimentos que realmente nos nutran nosotros queremos y elegimos el alimento como nuestra propia medicina si quieres esporádicamente puede ser una opción pero no creo que sea una buena elección de manera diaria y rutinaria gracias por seguirnos gracias por compartir gracias por comentar quiero que me comentes acá abajo qué cambios hiciste para lograr sacar este alto consumo de azúcar de tu dieta a ver si nosotros aprendemos también de alguna sugerencia de parte tuya gracias por ser comunidad gracias por compartir ponernos un me gusta y por sobre todas las cosas esa campanita que nos mantienen conectados todos los días gracias